Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bienestar, espacio en que nos gratificamos en encontrarnos con usted porque lo preparamos para usted. Bienestar, espacio también en el que abordamos temas que hacen el cuidado de la salud. Para ello traemos siempre invitados especiales, un invitado temático, un invitado aquí en estudio que es un profesional especialista en el tema que vamos a abordar y también tenemos opiniones que se vierten por otros profesionales desde exteriores. Así que eso es lo que hoy le proponemos. Todavía no le adelanto, pero vaya pensando en una fruta realmente muy rica, un especialista de categoría. Nosotros nos queremos comunicar con usted y queremos que usted nos cuente, nos pregunte, se comunique con nosotros. Para eso tiene en pantalla nuestras direcciones, redes sociales, página web, dirección electrónica, escríbanos. Les propongo, antes de presentar a quienes hoy nos acompañan, que veamos un vídeo informativo. Conocido como melocotón originario de Asia, el durazno tiene un bajo aporte de calorías, excelente fruta para dietas de reducción. Posee propiedades laxantes y diuréticas. Además es depurativa, rico en minerales como el potasio que regula la tensión arterial, el fósforo, fundamental para el sistema nervioso y el cerebro, y también el magnesio que contribuye a prevenir los estados de cansancio, ansiedad y estrés. Sus vitaminas A, C y E contrarrestan enfermedades degenerativas como el cáncer, Alzheimer, cataratas y ayudan a evitar el envejecimiento precoz. Bueno, quizás usted ya se está asomando a la verdad. ¿Quién es el invitado? ¿Qué fruta rica el tema de hoy? El durazno o melocotón, como se lo conoce en otros lugares también. Pero me parece importante presentar a quienes hoy nos acompañan y especialmente quien está hoy en estudio, que es el doctor Carlos Smith. Él es cardiólogo, él es el jefe del servicio de cardiología del sanatorio adventista del Plata. Es también docente en la carrera de medicina de la universidad adventista del Plata. Además es un gran amigo. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto que yo tengo frecuentemente, pero que no quiero privar a quienes nos ven de que estés con nosotros, porque hay muchas cosas para preguntarte. Obviamente un médico cardiólogo, cuidado del corazón. ¿Está la dieta en los cuidados del corazón? ¿Cómo no? Por supuesto que sí, es fundamental. Mientras vos hacías la presentación, yo pensaba en ese gran estudio que se hizo en una población californiana. Fueron 34.000 personas. Allá por los años 1976 a 1988. Claro, esa población californiana fuertemente es vegetariana. ¿Sí? Tiene esas recomendaciones que hiciera la cofundadora de la iglesia adventista, Elena White. Ajá. El fundamento de la dieta de estas personas es granos, vegetales, frutas y nueces. Vaya incorporando todo esto que nos dice el doctor, porque hacen al cuidado de su salud, ¿no? Bien. A su vez, por supuesto, el estilo de vida, que quizás podamos explayarnos enseguida. Seguramente. Pero se vio con el estudio, ¿no es cierto? Que la población de 34.000 personas que tenían este régimen alimenticio tenían una disminución de la mortalidad de un 4 a un 10% comparado con el resto de la población de California. Estos son resultados muy concretos y el mundo científico tomó nota. ¿Sí? Salen todos los libros de medicina esta fuerte evidencia del beneficio de una buena dieta con estas cosas, ¿no? A mí me gusta mucho porque el doctor Carlos Smith aborda el tema a propósito de los beneficios cuando hacemos las cosas bien. Y seguramente vamos a hablar de cuando no las hacemos y qué es lo que no hay que hacer. Pero insistamos en las cosas que son beneficiosas. Aquí en la dieta, ¿incorporar antioxidantes, vitaminas, minerales, tiene incidencia en el cuidado del corazón? Sí, es muy importante. Pero hay que hacer una salvedad. Porque podría ser que entre nuestros oyentes esté alguien que diga, voy a tomar suplementos de vitaminas y minerales. En términos generales, no sería malo hacerlo. Pero sin embargo, si se está pensando en una prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares, hay que decir que no hay tanta evidencia de beneficio. Es decir, en cuanto a mortalidad y enfermedad, desarrollo de enfermedad. Correcto. También el concepto de incorporar estos elementos en su fuente natural es superlativo. No digamos que no tiene que tomar remedios, pero primero lo natural. Exactamente. O sea, hay que hacer la aclaración. Que si yo tomo suplementos, no estoy diciendo que no estoy tomando, comiendo frutas o vegetales. Lo que estoy queriendo decir es que tomo pastillas. Correcto. Sí, comprimidos. En ese sentido, no se recomienda hacer suplementos de beta-caroteno o vitamina E o vitamina C inclusive. Cosas que están presentes en la fruta de la cual hoy nos estamos ocupando. El durazno, que además de rico, de gustoso, tiene propiedades vitamínicas, ¿no es cierto? Y estoy pensando que, por ejemplo, hay personas que piensan que con estos suplementos van a ser más fuertes, o más vigorosos, o más saludables. Pero, sin embargo, no se recomienda para la prevención de enfermedades cardiovasculares algunos de estos complementos. Porque incluso, por ejemplo, el beta-caroteno se ha visto que aumenta la mortalidad cardiovascular. Si es que se toma como suplementos, ¿sí? Es decir, adición a la dieta que pueda hacer que está haciendo esa persona. Hola, importantísima. ¿Por qué no escuchamos en la apreciación desde exteriores lo que nos dice la nutricionista, la licenciada Natalia Arguello, que va a opinar a propósito del tema que hoy estamos hablando? Muchas gracias, doctor González. Bueno, el durazno es una fruta que, además de ser muy sabrosa, tiene muchos beneficios para nuestro cuerpo. Tiene antioxidantes, vitaminas antioxidantes, beta-carotenos, vitamina C, vitamina A, que tiene la función de proteger y reparar, en cierto modo, nuestras arterias. Y también las arterias, las coronarias, que son las que irrigan a nuestro corazón. Arterias que están bien sanas, tienen mucho menos chances de que se les acumulen placas de colesterol. Así que eso es excelente. Además, tiene vitaminas de complejo B, que junto con el potasio y el magnesio que contiene el durazno, en un equilibrio muy adecuado, favorece a que las células musculares del corazón se contraigan correctamente y así el corazón va a latir rítmica y enérgicamente, lo cual es fantástico. Y se le agrega el factor de que tiene un contenido muy bajo de sodio, lo cual es buenísimo en la prevención de la hipertensión arterial. Y esto hace que nuestro corazón pueda funcionar correctamente. Bueno, mucho por aprender, ¿eh? Todo árbol que da fruto, toda planta que da semilla, fue la recomendación, la indicación del creador al diseñar la dieta para los primeros habitantes de este planeta. Importante que lo incorporemos. En ese sentido, Carlos, habíamos dicho de los beneficios. Hay riesgos a veces que se cometen con la dieta, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Esta población que hablábamos al principio, vegetariana, predominante, no totalmente porque se sugiere que también se agregue pescado a la dieta de vegetales, ¿no es cierto? Pero esta población también tiene el cuidado en el estilo de vida. Digamos que hacen ejercicio, cuidan su peso, descansan un día por semana, claramente. Entonces, estos elementos son fuertes a la hora de definir la salud en general. Y hablando de antioxidantes, me quedé con algo que quería decir. Algunos médicos sugieren, para disminuir la homocisteína, agregar ácido fólico, vitamina B6 y B12 como suplementos. No está demostrado actualmente que eso tenga razón de hacerse. Importantísimo. Pero no se asuste, nosotros hacemos las recomendaciones y las puntualizaciones como para que usted vaya tomando nota. Una dieta natural, el no hacer cosas que no se deben, van a hacer de que usted pueda cuidar su corazón. Les proponemos que nos esperen un momento. No se vayan, porque nosotros vamos a hacer una pausa. De paso, los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales, página web, dirección electrónica. Y quédese, porque vamos a seguir en Bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!